Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Somos un grupo de alumnos que representamos a toda la comunidad educativa de nuestros centros. Venimos de los colegios concertados Virgen de la Vega y Colegio Fue labrada. Del 16 al 19 de noviembre se organizó en Logroño, La Rioja, una conferencia estatal llamada Cuidemos el Planeta, donde nos congregamos 120 alumnos acompañados por 46 docentes en representación de más de 300 centros de las siguientes comunidades autónomas, provincias o ciudades, Albacete, Canarias, Cataluña, Ciudad y Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia y La Rioja. Nuestros centros pertenecen a la Red de Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid y a su vez de ESCENRE, la Red Estatal de Redes de Centros Educativos Sostenibles del Estado Español. Nos reunimos a mí con un mismo propósito, cambiar el triste futuro de nuestro planeta. Estamos convencidos de que lograremos cumplir nuestro objetivo, salvar el planeta, la preservación del medioambiente, la apuesta por el desarrollo sostenible y la promoción de los valores medioambientales, constituyen la mejor herramienta para luchar el cambio climático. Un deber que en la generación actual tenemos que legar a las generaciones futuras. Problemas ambientales. Nuestro planeta tiene numerosos problemas ambientales, por lo que sufre mucho. Uno de los mayores es la contaminación, que se agrupa en muchos tipos, como la contaminación acústica, es decir, el ruido que sin darnos cuenta afecta a nuestro organismo. También el CO2 y otros gases respiramos todos los días, porque se utilizan demasiados coches. Otro de los problemas son los residuos que tiramos al suelo, que por medio de diferentes agentes llegan a mares y ríos, afectando a los animales que viven en ellos. También son perjudicados por la caza y la pesca agurtiva. Y poco a poco se van perdiendo especies. Bastantes especies de plantas también desaparecen por culpa de la deforestación y el cambio climático. Pero creemos que uno de los principales problemas es la falta de concienciación, información, interés e involucración de los jóvenes, que somos los que tenemos que preocuparnos más por nuestro futuro. Nuestras claves Nosotros hemos estado trabajando en estas claves para conseguir una vida más sostenible. Tenemos que empezar un futuro unido, respetando el medio ambiente. Para ello, debemos reducir la energía que usamos, concienciando a la gente para ir andando a los sitios, utilizando medios de transporte sostenibles. También podemos consumir productos locales y ecológicos, con un reparto equitativo y justo. Tenemos que involucrarnos y cooperar entre todos nosotros. Y os dejamos una fórmula matemática. Limpieza más separación más las tres R's igual a un mundo limpio. Si tu sueño quieres cumplir, trabajo en equipo y solidaridad es lo mejor para ti. Peticiones y demandas Nosotros tenemos la motivación suficiente para llevar a cabo el trabajo realizado en nuestros centros y redes. Sabemos dónde queremos llegar y tenemos herramientas suficientes para poder avanzar en este trabajo. Sin embargo, necesitamos vuestra ayuda. A vosotros, los jóvenes, futuros ciudadanos de este planeta que intentamos mejorar, os pedimos implicación. Sois el futuro. Coged la sartén por el mango para mejorarlo. Vosotros, los profesores, sois el soporte necesario para conseguir unos alumnos más concienciados. Enseñad en vuestra clase no sólo conocimientos teóricos, sino también valores que fomenten el respeto hacia nuestro planeta. Vosotros, los directores de los centros, sois quienes tenéis el deber de sacar adelante vuestra escuela, aprobar todos los proyectos que surjan en relación con la mejora del planeta y facilitarles esta tarea al máximo posible a los alumnos y profesores. Y por último, a ustedes, los políticos, cuyo cargo es hablar por la mejora de la ciudadanía, de la cual también nosotros formamos parte. Les rogamos ayuda y compromiso. Nosotros ponemos nuestro empeño y esfuerzo, pero les pedimos también que promuevan campañas informativas y orientativas para que el resto de la sociedad, sobre todo los mayores, se den cuenta de que tienen que ser una pieza más de este duple. Finalmente, les queremos recordar que ocupan su cargo gracias a la mayoría de los ciudadanos. Lo mínimo que pueden hacer por nosotros es apoyarnos y llevar a cabo las ideas que hemos propuesto. Es parte también de su trabajo proponer más ideas. A nosotros nos llegan frondosos bosques, aguas cristalinas y aire puro, además de una gran variedad de plantas y animales. ¿Cómo os lo agradecemos nosotros al planeta? Deforestando los bosques, contaminando las aguas y el aire que respiramos y extinguiendo muchas especies. Cuide la tierra y la tierra te cuidará. ¿Cómo puede ganar la tierra con la gran mayoría de los habitantes en su contra? Ahora, nosotros ya hemos escogido un camino. ¿Qué dirección vais a seguir vosotros? Los niños y jóvenes de la tercera conferencia internacional estatal cuidemos el planeta. Uno, empecemos un futuro unidos respetando el medio ambiente. Dos, regular el consumo de energía a través de la conciliación, transporte sostenible y cuidado de las zonas verdes y así luchar contra el cambio climático. Tres, si no vas a pie, comparte un coche, usa el transporte público o la bici. Involucrando a la gente y cooperando entre todos, avanzaremos para alcanzar una vida sostenible. Cinco, sensibilizar a través de clases didácticas y lúdicas en zonas verdes, gestionar los recursos energéticos y poner en práctica nuestros conocimientos socioambientales. Seis, reconocer y trabajar con la triple R. Reutilizar el agua, reducir su consumo y reciclar. Es la clave para conseguir un ecosistema acuático sano y recuperar el medio ambiente. Siete, para reducir el ruido. En el ámbito de la ciudad, debemos usar la bici en lugar del coche. En el ámbito escolar, en el silencio hay mucho que escuchar. Deje que el resultado haga ruido. Ocho, enseñar con recursos naturales a pensar en los demás y en el futuro. Fomento de valores y convivencia. Si tu sueño quieres cumplir, trabaja en equipo y con solidaridad, es lo mejor para ti. Nueve, limpieza más separación, más la triple R, es igual a un planeta limpio. Diez, concienciar a las personas para consumir responsablemente, hacer posible productos autóctonos y ecológicos, cultivados en huertos e invernaderos. Así, podremos colaborar comida saludable y los sobrantes repartirlos entre las personas necesitadas. También, fomentar el uso de envoltorios ecológicos y reutilizables para disminuir el papel de aluminio. Y con este, construir cocinas solares para ahorrar energía. Si queremos estar protegidos de los cambios medioambientales, tenemos que llevar a cabo estas acciones y responsabilidad nosotros mismos. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién? Queremos dar las gracias a todos los implicados en el desarrollo de este evento. Al Ayuntamiento, por haber facilitado el permiso y los recursos necesarios para que se pueda desarrollar la celebración. A las autoridades, señor Don Isidoro Ortega, concejal de Educación, y señor Don Antonio Moldes, concejal de Parques y Jardines, y gestión de residuos, por su apoyo. A los medios de comunicación, por su difusión. A nuestros centros y compañeros, por su implicación. Impliquémonos todos en crear un mundo más bueno, bello y verdadero para el beneficio de todos. ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente! También nos acompaña el señor Don Javier Ayala, primer teniente alcalde, que va a decir unas palabras. Bien, pues, yo simplemente felicitaros a los dos colegios, a la hora de la Virgen de la Vega, felicitaros por este gran trabajo que habéis desarrollado hoy aquí. Espero que hayamos salido todos muy bien en la tele, espero que nos hayan sacado la parte buena, y en definitiva, deciros que el trabajo que hacéis no puede parar hoy aquí. Hoy hemos hecho una manifestación para celebrar el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, pero que tenemos que trabajar todos los días, no solamente concienciándonos nosotros, sino también concienciando a nuestras familias, a nuestros amigos, a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque en definitiva, el medio ambiente es una cosa de todos, es una cosa en la que tenemos que implicarnos todas las personas, todas las ciudades, todos los países, porque yo creo que lo más importante que hay hoy en día es cuidar el mundo, y que sea un mundo mejor y más verde. Así que nada más, y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!